Oye, vamos con Michelle Rubalcaba, dice exacto, si él se siente bien, pues la queso y ni modérrimo, dice Sofi Oye, en el caso de Michelle Rubalcaba ayer debutó este en Venga la Alegría ayer por primera vez apareció ya en el cuadro de conductores de espectáculos, junto a Flor Rubio y junto a Ricardo Cazares y en las redes sociales pues hubo de todo, así como hubo gente que dijo, ay que te vaya chilo y que te vaya muy bien, hubo gente que lo llamó, que era un asco que era un traidor que era un mitotero que era un come cuando hay que cuando estuvo con Gustavo Adolfo fue traidor, hubo de todo pero es extraño que bueno pues finalmente apenas está empezando a ver cuánto dura, le ponían en comentarios y de hecho esta nota está en Radio Fórmula, no crean que nos la estamos inventando nosotros, porque le tenemos mala voluntad, está en Radio Fórmula la nota y en muchos lugares de que lo atacaron pues que feo, porque no le están dando ni siquiera un día el pobre apenas llegó ayer apenas llegó y aparte, bueno pues uno brinca de un trabajo a otro según le convenga ahora yo sí lo que sí creo es que la la mezcla de personalidades va a estar ruda me parece que Flor Rubio no es una persona fácil de trabajar pues se va a poner interesante y vamos a ver cómo le va con Michelle o sea, vamos a ver si sí logran acoplarse como decía ahí sí le fue bien con Horacio tú crees que era bueno, eso sí y era enemigo y Horacio habló mal de ella acuérdate que Horacio de Tituta no la bajaba ¿te acuerdas que así le decía? y decía que estaba manipulando las leyes mexicanas sí, sí entonces con este chavo Mitch, Michelle pues no le he hecho nada lo único que dijo fueron los sueldos que ganaban acuérdate que se iban a agarrar a trancasos ¿quién y quién? el marido de Flor Rubio con Horacio Villalobo ahí está la bronca en un estacionamiento en Radio Fórmula y aún así limaron las perezas y se llevaban re bien ah, pues con más ganas con Michelle que no la ha insultado pues Michelle no la ha insultado y tampoco a Ricardo y a ninguno de los de ahí que ellos sepan no entonces igual se acopla igual coplados igual y no ya se verá pues el tiempo ¿no? denle chance denle chance sí, pero sí sí le dieron duro sí le dieron duro y tú pido ajá, mira dice Beatriz Mitch, me cae bien ojalá aguante vara como en todos los trabajos es que los trabajos son rudos o sea, hay gente que por ejemplo yo tengo amigos que trabajan como Godín en oficinas y no saben los ambientes logros laborales que se cargan y uno piensa ay, nomás eso pasa en la farándula nomás que lo que sucede es que aquí estamos los chismosos narrándolo pero los Godínes también sufren sí no te rías los Godínes también lloran eso no telenovela sí te lo juro no te rías